Hoy vengo con esa lanza que me clavaste en el alma Hace nueve carnavales Comenzabas de cero, yo daba palos de ciego Mejor que yo era un cobarde No te echo de mero, pero negarte no puedo Que esta casa se nubló Desde el maldito momento en que dijiste lo siento Ya se ha parado mi dedo El desgaste en la familia la tensión de no llegar Tus demonios y tus deseos Tú y solo tú lo sabrás Pero no nos abandones Nada en el mundo es perfecto Madre a todo nos ha querido Pero contigo pierde el sentido Y yo lo entiendo Nada de ella siempre ha sido Ay, niño, su ojito izquierdo Ah, búscate en el lavajero En el cielo canitano Párate en las estaciones Piensa en todas las canciones Que tu espíritu ha creado Decidas lo que decidas Yo te lo daré por bueno Pero la vida es tan corta que se escapa entre los dedos Está lanzada para ti Espero que se clame y que te haga sentir Por más que te resista El copreo hace morir Escucha como te llaman las tablas Ah, 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 ah Ay, niño, niño, toca Abraza la guitarra y vuelve, vuelve a tocar El madre está muy triste y no para de llorar Porque su niño le va a tocar ¡Viva la guitarra y vuelve a tocar! ¡Gracias!